Gracias, buenos días. A esta hora le damos la bienvenida a María Marta Salazar, ella es abogada laboralista y quien ha estado inmersa en este proyecto de las jornadas 4-3 que el gobierno está impulsando y cuyo texto sustitutivo precisamente envió el Poder Ejecutivo ayer al Congreso. María Marta, bienvenida a la reacción y quisiéramos conocer básicamente los cambios que aparecen en este nuevo texto, cómo los ve, qué opina de ellos y en general, cómo recibe esta nueva propuesta del Poder Ejecutivo. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Vamos a ver, respecto a este texto sustitutivo, pues nuevamente surgen dudas y complicaciones de la manera en cómo se redactó y algunas cositas que tal vez otra vez quedaron al aire. Vamos a ver, no se pueden analizar todos los temas porque varios artículos presentan problemas o dudas, pero bueno, habla sobre de que las personas empleadoras a través de las comisiones de salud ocupacional o el departamento encargo que tienen que tener en su centro de trabajo deberán emplear medidas contra la fatiga para minimizar el impacto de los turnos prolongados. Esto genera una obligación para el patrono, pero no establece una sanción. Entonces es muy importante que dentro justamente de esta ley venga cuál sería la sanción para el patrono si incumple. Ahora, en este caso establece este texto sustitutivo, va bien situaciones diferentes para regresar a su puesto anterior, como lo son la enfermedad, la condición de cuidador de menores o personas adultas mayores y personas que tengan un plan de estudios. Sin embargo, no dice cómo se van a demostrar este tipo de condiciones. Recordemos que hay muchísimas personas que están a cargo del cuido de personas, por ejemplo, adultas mayores, que va a ser complicado demostrar esa condición o que no siempre todos los días le toca realizar labores de cuido. Luego habla también de que el patrono tendrá que hacer un estudio por la Comisión de Salud Ocupacional y luego el Ministerio de Trabajo lo tiene que resolver, pero conforme a lo que diga esta comisión dentro del mismo centro de trabajo. Entonces, pues es un poco complicado que el mismo patrono tenga que hacer ese estudio y luego el Ministerio de trabajo lo apruebe. Me queda también la duda de cómo va a ser esa labor el Ministerio de Trabajo con tan pocos recursos que cuenta. Uno de los temas que ha generado mayor debate es el tema de las horas extra. Ahora, pues dice que las horas, las personas trabajadoras que presten sus servicios bajo esta modalidad de jornada 4-3, no podrán laborar horas extra después de la hora número 12, ¿ok? Pero lo que sí explica es que cuando la empresa requiera y de forma ocasional va a ser permitido que las personas trabajadoras laboren en algunos días libres siempre y cuando sea de manera voluntaria y no exceda de 12 horas adicionales al límite semanal de la jornada. Bajo mi criterio sigo pensando que estas jornadas son extenuantes como para pensar todavía en que una persona dentro de sus tres días libres vaya a poder laborar horas extra. Pero bueno, este ha sido uno de los temas de debate y de los que las personas les ha interesado muchísimo, que aún así se aprueban, porque en el texto anterior estaba terminantemente prohibido prácticamente que se elaboraran horas extra. Ahora, cuando se habla de facilidades de transporte, en este caso, antes se otorgaba el patrono dentro de sus posibilidades podría otorgar el transporte y la comida. Ahora, lo que dice es que el patrono deberá otorgar facilidades de transporte cuando por la hora en que se inicie o se concluya la jornada, las personas trabajadoras no dispongan de transporte público. Entonces, en el entendido de que solo y cuando en un horario que el trabajador no pueda tener transporte público, entonces ahí sí el patrono estará en la obligación de otorgar la facilidad de transporte. Pero si no, no. Entonces, me imagino que el patrono va a acomodar los horarios para que el trabajador no tenga que recurrir al patrono para que le den facilidad de transporte. Y básicamente, perdón María Malta, básicamente el transporte público, digamos, los autobuses generalmente trabajan hasta las once de la noche, diez y media, once de la noche. Entonces, ahí prácticamente siempre va a estar esa opción abierta. Eso es lo que estaba queriendo decir, don Luis. Justamente. Yo en el clavo. Eso es un dato interesante. El otro que por ahí él estaba leyendo es el servicio de guarderías, que también en principio parecía que era obligatorio y pareciera que ahora no. No, en ninguno de los casos era obligatorio. Porque ni en el anterior ni en este. En el anterior lo que decía era que por mutuo acuerdo las personas se les podrá facilitar el servicio de cuido. Todas esas palabritas de por mutuo acuerdo podrá facilitar, pero no es un deberá. Entonces, no estaba tampoco en el texto anterior obligado al patrono a ofrecer este servicio. Esos son los pequeños detalles que hay que leer con muchísimo cuidado para saber a qué se está refiriendo el legislador cuando cambió estos artículos. Hay un punto que me llamó la atención también, María Marta Salazar, abogada laboralista, quien tenemos hoy en la reacción, es el punto de el carácter voluntario de la iniciativa, pero también como que deja abierta la posibilidad del patrono de despedir a aquellas personas que luego de tres meses de intentar la modalidad quisieran regresar a la antigua. Es correcto. Uno de los cuestionamientos que yo le he dado a este texto, e igual lo sigue repitiendo de la anterior a este, es que le da plazo al trabajador de hasta tres meses para poder regresar a su jornada ordinaria. Entonces, el nuevo, por ejemplo, que no tenía su jornada ordinaria anterior, no va a poder regresar a ninguna jornada porque no tenía. Entonces, le da el chance al patrono para que despida con responsabilidad patronal. Entonces, como la persona estaba dentro de los tres meses de prueba, solo se le pagará vacaciones y aguinaldo proporcional. Entonces, la liquidación va a ser muy poquita para el trabajador, aunque lo estén despidiendo con responsabilidad. Entonces, para mí tampoco es gran cosa, por ejemplo, que se le vaya a despedir al trabajador con responsabilidad, porque al final tiene que volver a dedicarse a la tarea, a buscar otro trabajo. Por ahí también leía esta mañana que el... Perdón, Luis, perdón que te interrumpa. Y además, tres meses es muy poco tiempo para que un trabajador pueda medir si realmente le funciona esa jornada o no. Incluso las consecuencias que podrá tener para su salud, tanto física como mental, le podrían reflejarse hasta seis meses, un año. Entonces, es muy poco tiempo para que le den chance a una persona de arrepentirse. Claro. Y el otro punto que le iba a comentar es que entiendo que el nuevo texto elimina la discrecionalidad en cuanto a la definición de los sectores que pueden aplicar a las jornadas excepcionales. Más bien, este texto lo que hace es que aclara cuáles son los sectores en los cuales se puede aplicar. Ya no es por perfil, sino es por sector. Entonces, ese es otro punto importante. Claro. Es claro, María Marta, que aquí pareciera que un punto de discusión medular es la jornada laboral de 48 horas semanales. O sea, porque... A ver, poníamos el ejemplo de una persona que tiene que salir de su casa muy temprano de madrugada, regresar muy tarde en la noche, no sé, que tenga que hacer sus labores domésticas, o que ya no podrá ir al gimnasio, ya no podrá estudiar. O sea, todo ese tipo de consideraciones creo que también son factores a tomar en cuenta. Vamos a ver. Sí, evidentemente. Porque las personas, pues, trabajar tantas horas seguidas, se ha demostrado por la OIT, por la Organización Mundial de la Salud, que no es sano para la salud de las personas que vayan a afrontar estas jornadas tan extenuantes. Pero, bueno, muchísimas personas de igual forma, pues, quieren trabajarlas y tener tres días libres. Ahora, el punto es que las podrían poner a trabajar horas extra. Siempre dice que de manera voluntaria, pero sabemos que a veces en la realidad pasan cosas diferentes. Entonces, pues, y recordar también que sigue el tema de que los tres días libres no van a ser los que escoja el trabajador, ¿verdad? O sea, van a ser muy probablemente los que escoja el patrón. Entonces, no me va a tocar como todo el mundo lo imagina, viernes, sábado y domingo. Hay otro tema, don Luis, que habla sobre, podríamos pensar que de la mujer, ¿verdad? Y es que dice que al ser una jornada de excepción muy calificada, se procurará la aplicación proporcional de la medida en consideración de la conformación de género de su planilla. O sea, que se va a procurar una paridad de género, entonces, en la conformación de la planilla, de la contratación de estos trabajadores. Pero bueno, esa palabra se procurará, el patrón no está obligado, ¿verdad? O sea, nada más se procurará, es como que se diga, se insta, se insta que se tenga paridad de género en la planilla. Bueno, pero no están obligados, no hay nadie que vaya a supervisar que el patrón no intentó hacerlo, pero no pudo, ¿verdad?, tener este número igual de mujeres y hombres. Son cosas que, pues, uno se queda pensando que podría pasar. Y otra cosa, de la pregunta que usted me indicó, las personas que van a estudiar, pues, ahí sí, ya lo venía previendo desde el texto anterior, pues, este, ahora tendrían que demostrarle al patrón que dentro de su plan de estudios no es posible trabajar en esta jornada. Tienen que demostrarlo. No sabemos cómo, me imagino que presentando el plan de estudios o, no sé, una carta a la universidad que diga que no hay otro horario disponible. No lo sé, no lo dice el texto. Es claro, María Marta, que la iniciativa deja como muchos portillos abiertos, como mucha incertidumbre. Es decir, como que no hay cosas muy bien definidas que permitirían portillos, abrir portillos, para este tipo de situaciones. O sea, queda como muy en el aire todo. Todavía el texto realmente requiere, este, de una mejor redacción para que queden muchísimas cosas mejor definidas. Me parece que el texto en muchas partes podría verse como beneficioso, pero si se lee a detalle, todo es como un procurará, podrá, o sea, es decir, no está, no dice en concreto en muchos artículos estará obligado el patrón o no. Entonces, podríamos pensar que, ay, me va a dar facilidades de transporte. No era tan así, porque ya lo vimos, ¿verdad? Ah, que me va, me iba a dar alimentación. Ahorita ya no habla de que tenga que dar alimentación, sino lo que habla también, por ejemplo, es, ya le digo, para buscarlo acá, que otorgará infraestructura, deberá contar, ahí sí, bueno, está bien, deberá contar con infraestructura y recursos para que los trabajadores cuenten con áreas adecuadas para el consumo de sus respectivos alimentos. Pero antes, el texto anterior hacía referencia como que debía dar la comida, brindar alimentación. Aquí lo tengo. Y eso es interesante, porque ahora más bien se cuidaron más para que ya no quedara ese portillo abierto. Porque antes lo que decía es que las personas empleadoras tendrán la obligación de facilitar la alimentación y el transporte. Entonces, ahora más bien lo que dice es que deberá otorgar la infraestructura y facilidades para que los trabajadores consuman sus alimentos. Entonces, ya no es, en unas cosas ya no es tan beneficioso. Es mi criterio. A como está planteado hoy día la iniciativa, María Marta, ¿usted lo ve viable? Yo siempre voy a seguir considerando que respecto a lo que ya han dicho organismos internacionales, no lo digo yo, realmente me apego a esos criterios de que no es sano que una persona labore 12 horas, aunque sea durante cuatro días, y teniendo tres días libres consecutivos, no es sano para una persona. No es sano tampoco una persona que trabaje 12 horas y realmente tomemos los tiempos de ida y regreso del trabajo. Al final, la jornada, ¿cómo termina siendo? ¿Verdad? De 14 horas, 13 horas, punto tanto, etcétera, o más incluso. Y que esa persona, pues, simplemente se va a dedicar a trabajar esos cuatro días, no podrá hacer nada más, no podrá ejercitarse, que es tan importante para la salud, no podrá tener un balance en estos días en su vida personal tampoco, y va a tener que comprimir toda su vida en los tres días que le queda libre si no trabaja horas extra en esos días, porque recuerde que ahora sí es posible trabajar las horas extra. Pero habrán muchos trabajadores que le parecerá esto muy atractivo porque necesitan muchísimo el dinero y se van a voluntariamente a prestar para trabajar todavía más horas extra. Entonces, vamos a ver personas que van a estar fundidas completamente, pero entonces tratando de pagar todos los préstamos que tienen, porque ya sabemos que muchísimas personas en Costa Rica están muy endeudadas. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Personas desesperadas haciendo horas extra con tal de poder solventar todas las deudas que tienen. Ese es uno de los tantos ejemplos, trabajadoras con hijos, que, pues, se van a prestar también a este tipo de jornadas con tal también de tener un ingreso más y no van a poder contar tampoco con el apoyo de una pareja porque no la tienen. Entonces, son muchísimos los cuestionamientos no solo a nivel técnico, sino a nivel humano, ¿verdad? Que a veces hay que humanizar las cosas también, no solamente que si es legal o que si no es legal, también desde una óptica humana para evaluar si realmente un proyecto es humano o es lo que realmente necesitan las personas en Costa Rica en lugar de estar tampoco precarizando los empleos o atrayendo empresas que más bien van a traer empleos que terminan precarizando las condiciones de un trabajador. Perfecto, María Marta. Le agradecemos mucho su participación y estaremos pendientes de este proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo. Un informe de Luis Álvarez para La Reacción.